Porque seguramente cuando te la trajeron habrás rentado el visto bueno y dijiste esto quiere decir algo para este momento de la banda ¿Qué quiere decir para este momento de la banda la tapa? Que creo que está mucho más celebrada la banda en este momento y que también fue una maduración una maduración creo en todos los aspectos tanto lo musical como la banda en sí, como el grupo humano que tenemos ahora creo que evolucionamos y creo que la imagen del cerebro creo que la refleja muy bien lo que somos ahora El disco Watchmen, el primer disco salió en el 2006 y tuvo mucho éxito la gente además yo los conozco a ustedes a través de un amigo que me lo pasó una vez por mail de ese disco me pasó uno o dos temas hubo mucho internet de por medio aparte de los discos físicos que se han metido un disco que estuvo tres años, perdón, cuatro años en el candelero siendo el material que ustedes iban presentando hasta hace pocos meses que estaban lanzando los temas adelantos que están tocando últimamente en los shows que les deja estos cuatro años de Watchmen el disco para este momento que van a lanzar en No Versus Highs 2010 lo que nos deja es un montón de experiencia o sea básicamente primeramente es un montón de experiencia lo que ya decía es un montón de crecimiento lo que ya decía es un montón de crecimiento viste que digamos la banda de hecho los temas trataría que al principio sonaban los tocábamos de hecho casi exactamente como el disco y ahora están iguales pero hay cosas que hay que irnos a arregló que por ahí nos damos cuenta no sé si la gente que la junto ya lo voy a decir pero digamos nosotros cosas que uno va a evolucionar también musicalmente nosotros fuimos metiendo algunas como que siempre tratamos de hacer un poquitito mal de lo que la canción es es mismo nosotros nuestro crecimiento tanto musical más que nada es como que tratar de siempre meterle algo más a la canción que siempre de show a show sea diferente o sea tocarlo exactamente igual que el disco creo que al músico la bota excesivamente y bueno termina disfrutando de repente le podes encontrar otros artistes con tus amigos creo que estos temas dan para jugar para jugar mucho y además que si uno se divierte arriba del escenario creo que la gente de abajo también se divierte hay alguien que todavía no escuché es el señor Alan Fritzler es que lo sé una persona muy locuaz pero seguramente va a demostrar su su venta más tímida Alan una opinión sobre lo que estamos vertiendo las opiniones que estamos vertiendo aquí en este prosenio que para mi el disco vendría a ser este de Go Watchmen el disco me dejó mucha experiencia o sea yo venía de de tocar en otras bandas y de no manejarme así profesionalmente es como cuando entré a la banda me tuve que profesionalizar al toque o sea me obligaron el negro más que nada claro me pasó eso así que Watchmen te golpeaban los chicos más psicológicamente fue la cuestión o sea golpe psicológico me tocaba bien yo me confundía mucho viste pero no luchaba me pude amaldar muy tranqui muy tranqui la verdad el reggae es una alegría para vos que tenés 22 años estar viviendo este momento tan joven a nivel musical ya estar con una banda y de viejos una banda de viejos ya no, no, no yo tampoco puedo decir que soy un joven pero tener 22 años es una banda que está lanzando su segundo disco cuya presentación va a ser un lugar muy importante de la movida del rock nacional y argentino primero primero hay que ser muy profesional hay que ser bueno a nivel musical y segundo hay que aprovechar ese momento porque a los 22 años no todo el mundo puede tener esa oportunidad Darío Vigilio el Nobel el nuevo el nuevo integrante que se sumó aquí a Watchmen ¿cómo te sentiste en este casi ya se me dijo seis un año un año ya casi un año en aquella fecha el de abril si no me equivoco claro la primera la primera la primera fue Madero la primera fue Madero la primera la verdad que muy contento y es como pues ya lo dije una vez como que es algo nuevo está buenísimo pero es como que a la vez parece que lo hice hace mucho porque por la confianza que se creó desde el primer momento como que me sentí como que a ellos los conocía desde siempre y y nada eso si bueno es verdad es verdad es verdad pero como de toda la vida me refiero como parecen amigos de toda la vida te sentiste cómodo ya desde inicio desde inicio y bueno me pasó también lo de Alan que que no estaba acostumbrado a trabajar profesionalmente y y como que tuve que adecuar digamos a la situación recordemos que vos estás en otra banda recordemos que vos venís de una banda de Poseidón que actualmente estoy con ellos actualmente estoy con ellos y vengo de de Carly que además de su labor como bajista es un excelente baterista también el chaval este tocó unos temas si no me equivoco uno de los recitales ¿puedo decirlo? otros estos recitales se le toca la batería después se le toca el bajo hacemos como un acá todos tocan todos menos yo yo no puedo tocar ni la rojo a leche pero la escuela además son increíbles una venta la verdad que bueno es una alegría y vos como lo sentís en la incorporación de Darío a la banda? de Chasti si igual que el tonismo creo que es lo mismo o sea si bien yo lo conocía desde la sala así de verlo cada tanto ella había como una como una química medio que nosotros también cuando estuvimos buscando bajistas probamos muchos bajistas probamos como 15 bajistas y más que nada por ahí en un principio no estábamos buscando tanto el músico sino la cuestión la persona ¿no? como para mantener esa química y esa confianza que se tiene que mantener era una convivencia no de una banda este y nada el recendido fue como todo bastante natural ¿no Chasti? si y también sufrió la presión como Dan si pero la verdad que bastante bien se puso a la altura con muchas ganas y no ya cuando las primeras pruebas ya notamos que era él era él si pero 15 bajistas quedó un baterista buenísimo buenísimo vamos a entrar un poquito te voy a pedir por favor si tenés el track número uno el track número uno que yo presenté bien después los otros me los comí el medio así que bueno hay algunas personas me gritaron algunas cosas algunos impromerios que no vamos a contestar aquí Así que bueno, igual son todos amigos. Poneme el 1, así lo escuchamos de fondo, y contame un poquito de Guthrie. La intro. ¿Qué quiere decir la letra? No, no, la intro. La intro es instrumental, es como un inicio a Ugón, la compuso Eduardo Yardina, se armó medio como para el inicio del disco, ir mostrando un poquito los condimentos musicales que van a tener otras canciones del disco, como que se va presentando un poco la estética de audio del resto del disco. Medio que se fue, bueno, se grabó, digamos, ya como una idea inicial de charlas, 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 se grabó bastante rápido, y a medida que fue avanzando la mezcla, fue como tomando cada vez un poquito más. En general se da con todo el disco eso, ¿no? Las otras canciones también, como que siempre, en toda parte del proceso, en cada etapa del proceso se fue dando un poquito más. Mismo vamos a arrancar con esta intro también los shows, de lo que va a ser la gira de este disco. Y nada, tiene, bueno, condimentos de lo que es una de las partes que vamos a escuchar ahora, el tema de Terbaque, jugamos un poco con el tema de la música árabe, con la percusión de Medio Oriente. Y... Bueno, acá ahí sugiere el riff de Juan. Y después, este... Y nada, también mezclamos un poco de candombe, o sea, salió la idea de Eduardo. Este, sí, algo raro, ¿no? Como pararlo en un condimento así rioplatense a la banda. Este... Y eso se va a ir viendo después a los demás tracks, digamos, como introducción a todo el disco. Y decir que eso, sobre todo, yo soy fanático de Holy Grounds, es que tiene algunas cosas, algunos rivetes árabes. Y la apertura es... tiene la base que vos me estás diciendo de este instrumento. ¿Qué fue lo que nos esperó para insertarse en ese... o insertar cosas árabes en la música? De este último disco. La primera guía. Bueno... La cuestión fue así, o sea, el tema... Una película, tu libro que leíste... No, yo creo que... surgió bastante loco... el... el tema, porque había una base, un contexto de base, y bueno, por lo general la forma de trabajo que tengo yo es... empezar a tirar melodías... y encima de esta... esta base, y bueno... y me empecé a asistir a la cuadra, y me empecé a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, y bueno, estuve dándole forma, y también le dimos forma al audio, también en base a esa melodía árabe. ¿No? Y bueno, después también nos tiramos más al disco, y nos fuimos abriendo esa idea... de... 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 de...